Dices que estás arrepentida y que quieres volver a ser como antes Si tuviera la fe que me quitas de tú, soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado, ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Oye, yo seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar Amada preta querida, no pude vivir sin verte Y aunque estás arrepentida, no quiero volver a verte más Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar Soñando vives tú, soñando vivo yo Yo no quiero ilusionarme con tu falso corazón Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Seguiré, seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Oye, oye, mulata, la vida, la vida lo quiere así Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Y aunque estás arrepentida, yo no quiero volver a verte más Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Y mi niña es un poco tarde, para volver a empezar Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Y si también me querías, porque con otra te fuiste ya Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' gente Y mi niña es un poco tarde, sin volverte a besar Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Seguiré, sin volverte a besar Y si también me querías, que si también me querías Seguiré, sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' gente Que yo sigo gozando por ahí nada más